...pues bienvenidos una vez más a una vino experiencia con Vino Selección... ...eh, estamos en la Ribera del Duero, en La Horra... ...y estamos, como veis, en Viña Sastre... ...¿y quién es ese señor? ...pues este señor es Jesús Sastre... ...¿y qué hemos venido a presentar? ...un vinazo... ...un vinazo... ...que es Viña Sastre... ...colección privada 2014... ...nuestra selección mensual de junio... ...y 50 euros en una caja de seis botellos... ...regalado, un chollo... ...un chollazo, un chollazo... ...y te quería preguntar Jesús, de verdad, este vinazo... ...el secreto de su éxito, ¿cuál es? ...yo creo que es la viña, 80% del vino, yo siempre digo que es la viña... ...y el otro 20%, como tú sabes... ...es referente a las catas que hemos hecho aquí... ...las mezclas, las barricas, pero bueno... ...pues entonces, a mí lo que me parece es que tú me lleves a esa viña... ...de dónde ha salido este vinazo, este 20% vinazo... ...y veamos ahí cómo se ha gestado esto, en la viña... ...perfecto, vamos a ver ese 80% con el Land Rover... ...cogemos el Land Rover y nos vamos, vámonos, vámonos... ...pues ya estamos aquí Jesús... ...estamos de nuevo... ...hemos cogido el Land Rover y nos hemos plantado en mitad de la viña... ...como podéis ver, estamos en un sitio paradisíaco... ...y ahora Jesús nos va a contar, claro, porque hemos dicho... ...este vinazo, este viñasastre, colección privada 14... ...se ha hecho fundamentalmente en la viña... ...y cuéntanos dónde estamos... ...bueno, pues estamos en una viña que para mí tiene mucho valor... ...aparte de sentimental, porque está en la plata de mi padre... ...de recién casado... ...tiene otro valor secundario que por eso se cogió esta viña... ...para hacer este vino, porque es una viña... ...de suelos de mucho sílice, arena, canto rodado... ...es un suelo que da mucha fruta roja, digamos... ...entonces Jesús, como me has dicho, un 30% de este vino... ...de este viñasastre, colección privada... ...está hecha de esta viña, de Carradurón, ¿no?... ...exactamente... ...y luego hay otros dos componentes más... ...otros 30 y otros 30 aproximadamente... ...que provienen de otras zonas... ...sí, sí, de la zona de Valera que llamamos nosotros... ...Las Tenadas, Pago de Santa Cruz, toda esa zona... ...que son terrenos de arcillas y calizas... ...eso le dan la estructura, el poderío, la amplitud al vino... ...y más fruta negra... ...y aquí, este canto rodado, como he dicho... ...le da más fruta roja... ...con lo cual el cupas, pues, es pleno para mí... ...es una mezcla perfecta... ...equilibra, ¿no?... ...esa parte de fruta, esa parte de estructura... ...esa parte de finura, caliza, arcilla y canto rodado... ...que además en las distintas catas que hemos realizado... ...hasta llegar a hacer este vino... ...tú lo has ido viendo... ...como iba corriendo complejidad el vino en cada momento... ...por nada Jesús, pues ahora... ...vamos a la parte final que le quedaba este vino... ...que es la parte de la bodega... ...de la bodega... ...que ahí es de donde la viña ya... ...tenemos la uva magnífica... ...tenemos ya metida en la bodega... ...y vamos a ver cómo hemos seguido haciendo el vino... ...pues nada, si te parece, nos vamos... ...cogemos la botella, nos vamos a la bodega... ...y ahí vamos a descubrir algún secreto más de este viñasastre... ...y vamos a probarlo... ...que la gente querrá probarlo y decir... ...oye, esto del vinazo, ¿por qué será?... ...pues por esta cosa... ...vamos pues... ...pues como podéis ver... ...estamos ya aquí, hemos vuelto a la bodega... ...hemos visto donde nació el vinazo... ...nuestro vinazo... ...que nació en esa viña que hemos estado viendo antes... ...y ya estamos aquí, en la bodega... ...y vamos a otro sitio clave... ...para la elaboración de este vino nuestro de Viñasastre... ...que es esta sala de barricas maravillosa... ...y aquí Jesús nos va a contar un poco de ese proceso... ...que luego, una vez ya entrada, la uva fermentada... ...ya tenemos vinos metidos en barricas... ...¿y cómo fue, cómo fue la historia de nuestro vino?... ...pues vamos a hablar del otro 20% que queda de hacer el vino... ...ajá... ...como bien has dicho, los procesos de elaboración son todos iguales... ...pero el proceso de crianza puede variar un poquito... ...en el caso de este vino que tenemos hoy... ...tiene un 30% de madera nueva, de primer año a estrenar... ...un 30% de madera de segundo uso... ...y un 30% de madera de tercer uso... ...para dar complejidad entre maderas nuevas y maderas viejas... ...el 70% aproximadamente pienso que es roble francés... ...so es interpueso... ...y estamos ante una crianza de 10 meses totales de barrica... ...tenimos muchas veces a catar aquí en la Boda con Jesús... ...estuvimos viendo los lotes, cómo iban evolucionando... ...un poco pesados sí... ...sí, un poquito pesados pero bueno... ...es que esto es como un niño y como nuestro propio hijo... ...hay que irlo viendo crecer poco a poco... ...y hemos ido viendo los cambios... ...hasta que decidimos en un momento dado decir... ...oye pues ya este proceso de barricas, de crianza en barricas... ...se ha acabado ¿no?... ...y bueno, ya tenemos ya... ...no, lo de un poco pesado lo digo de broma... ...está muy bien el compartir la opinión... ...catando cada mes y pico, cada dos meses las barricas... ...y ver lo que está cambiando ese vino en cada momento... ...y buscar el momento justo de sacarlo... ...y tomar la decisión del embotellado... ...es un vino que hemos hecho en media, de verdad, con Jesús... ...que obviamente con su sabia dirección y opinión... ...y nada, vamos a hacer una, si queréis, una pequeña notita de cata... ...pues yo encuentro las dos frutas... ...lo más presente que está es la fruta... ...fruta roja y fruta negra... ...se encuentran dos tipos de fruta... ...lo tenemos, hay un aporte muy medido... ...de esas buenas maderas que hemos dicho... ...pero está en el segundo plano... ...luego es un vino que tiene una buenísima intensidad en nariz... ...una intensidad maravillosa, limpio no, es lo siguiente, relimpio... ...con una fragancia, ya digo, respetando muchas frutas... ...mucha fruta negra... ...y luego unos tonos especiados debajo... ...de esas buenas maderas francesas... ...y el toque ese quizás un poquito láctico... ...en el fondo de la madera americana, ¿no?... ...es una maravilla, es una maravilla fragante... ...y muy, muy intenso... ...y en la boca que te... ...el nariz yo también encuentro un poquito de regaliz... ...un fondo de juanolas... ...lo tiene, lo tiene como balsámico, ¿verdad?... ...incluso monte bajo, un monte profundo... ...sí, un poco el paisaje que hemos visto antes en la viña... ...pues aparece un poquito en lo que es el vino... ...por eso decíamos la viña... ...que tiene, que conexión tiene... ...pues es que esos aromas que tenía ese paisaje... ...se trasladan al vino, ¿no?... ...lo vamos a ver en boca... ...en boca, vamos a ver, a ver qué nos dice... ...mm, mmm... ...bueno, intescriptible, de verdad... ...lo que voy a decir es que es virazo... ...es otra vez virazo... ...es pleno, tiene un tanino maravilloso... ...mucha potencia de vino... ...a la vez muy elegante, muy fino... ...con un paso muy, muy sutil... ...pero muy voluminoso... ...buena acidez... ...en boca, muy fresco, muy fresco en boca... ...le va a hacer un vino longevo... ...aunque lo beberán pronto... ...porque está muy bueno... ...en cuanto lo hagan, en cuanto lo hagan se lo van a beber... ...sí, porque está bebible... ...para el poco tiempo que lleva de botella... ...está, está muy bebible... ...es para, se puede ahora mismo degustar y disfrutar un montón de él... ...pero también se puede guardar... ...sí, además yo creo que iría desde una carne blanca... ...una carne roja, una carne de caza... ...cualquier tipo de carne le iría bien... ...cualquier tipo de guiso... ...verdad, porque este es el maridaje que decimos... ...claro, y el vinazo con qué me lo tomo... ...es una responsabilidad... ...pero no, no... ...carne roja, fenomenal, buen chuletón... ...carne, estamos en el paraíso del lechazo... ...unas chuletillas, un buen cordero... ...incluso guisos de algo de ave, ¿no?... ...de alguna ave, ave, caza... ...unas perdices... ...cluso pelo o incluso algo de caza mayor... ...y nos atrevemos con algo de caza mayor... ...sí, sí, sí... ...o sea que esto, como está tan rico, va con todo... ...eso nos queda brindar Jesús... ...muchas gracias por este vino... ...y que lo disfrutemos... ...muy bien, que lo disfrutemos, gracias a vosotros... ...y que lo disfrutemos... ...y que lo disfrutemos... ...y que lo disfrutemos...